El economista Mario Di Costanzo estuvo en San Luis Potosí, en donde dictó una conferencia en materia de política y economía. En entrevista, comentó que la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia prende las alertas en la relación bilateral México-Estados Unidos. Creo que el hecho de que se haya aprobado la reforma judicial por un lado y que haya ganado ese mismo día Donald Trump, pues fue el peor de los escenarios que pudiéramos enfrentar. En el sector externo, evidentemente, las amenazas no solamente de los aranceles, las deportaciones, pero sobre todo el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Asimismo, destacó también que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se han cometido violaciones en este acuerdo. Por ejemplo, la desaparición de los órganos autónomos, de la CRE, de la COFESE, eso es violatorio de capítulos del T-MEC. El hecho, por ejemplo, de haberle dado la preponderancia a Pemex y a CFE en el mercado, pues también es violatorio y muy seguramente va a haber paneles internacionales. El político y economista afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó al país endeudado al decir también que en el último mes de su mandato se perdieron miles de empleos. En septiembre se perdieron cerca de 278 mil empleos. Yo creo que el tipo de cambio va a cerrar el año en unos 21, 21.50 por la incertidumbre. El déficit público sigue subiendo, la inflación, sobre todo la inflación en los alimentos, ha golpeado mucho a las familias. En más temas de economía, Mario Di Costanzo señaló que México ha perdido su autosuficiencia alimentaria y que además el cobro de derecho de piso a productores por parte del crimen organizado está haciendo un gran daño al país, además de que afecta a la economía de las familias mexicanas. Hay cálculos que dicen que por cada 10 pesos que aumenta un producto, entre 3 y 4 pesos se debe en este impuesto, que es prácticamente ya un impuesto que pagan los aguacateros, los limoneros, los productores de jitomate, los vendedores de tortilla, los productores de carne de pollo. Hace poco, Claudia Sheinbaum dijo que una de sus metas es bajar el precio de la tortilla unos 10, 12 por ciento. Lo anunció en un programa. Es muy sencillo, que ya no cobren el derecho de piso. El derecho de piso, por ejemplo, para los productores de tortilla es entre 3 y 4 pesos. Reiteró que con la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia se vislumbra un panorama difícil para México. ¿Están diciendo ahora que no va a pasar nada? No, sí. Y además llega un Trump, yo lo llamo Reloaded, versión 2.0. ¿Por qué? Porque llega con el Congreso a su favor. La vez pasada no tenía el Congreso a su favor, ahorita llega con la Cámara de Representantes y con el Senado, con mayoría republicana. Entonces, eso va a hacer que sus propuestas pues tengan mayor fuerza y mayor viabilidad en el Congreso. Y ha sido muy claro en sus advertencias. Entonces, creo que hay que tomar muy en serio las llamadas que ha hecho, las amenazas que ha hecho. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!